¿Has oído hablar de Ubuntu? Ubuntu es un término filosófico que proviene del lenguaje Zulu y que se escuchó por primera vez, o se hizo público y se hizo popular en boca de Nelson Mandela, porque es un concepto mental prevaleciente que funciona en casi todas las culturas sudafricanas. Básicamente, lo que viene a decir es, tú eres lo que eres gracias a los demás. Tanto los que te han aportado en positivo como los que te han hecho daño o te han ofendido o te han fallado o no han estado a la altura de lo que esperabas y eso te ha obligado a madurar y aprender lecciones que quizá de otra manera no hubieras aprendido. Ubuntu, actitud mental prevaleciente de que lo que uno es, es a causa de los demás. Me encantó cuando lo escuché en la boca de Nelson Mandela, en un discurso que dio.